El hermano Esdra, Pastor Esdra Alonso de la Iglesia de Alas de Águilas de San Cristóbal, Chiapas, México. Te saluda el hermano Alberto Santiago de aquí de mi casa en Puerto Rico. ¿Cómo estás? Espero que estés bien. Esto es una pequeña videocarta que te estoy enviando, video saludo con mi Logitech webcam cámara C200. Mira, te estoy escribiendo para saber si recibiste un paquetito de los hermanos de ayudas bíblicas de cuatro libras con el folleto que se llama Tratados, ¿verdad? Este dice debe de ser nuevo, te envío unas copias. También puedes ver la dirección de los hermanos que dice ayudas bíblicas en Hanover, Pensilvania. Te hemos enviado un paquete y creo que una carta y necesito que tú me confirmes que la hayas recibido para entonces poder enviarte más porque tenemos que asegurarnos que los hermanos están recibiendo como los hermanos ya José Cano, el misionero José Cano, el pastor Mario Camacho y la hermana Linda Picard están recibiendo allá en sus casas. Ya ellos están recibiendo mensualmente. A mí me hace falta saber cuál es tu necesidad para poder enviarte más. No sé si tú quieres recibir mensualmente esa literatura, pero por ahora te voy a enviar una o dos cajas de 31 libras y luego cuando se te acabe me puedes solicitar más. Así que Dios te bendiga mucho y gracias por ese esfuerzo que tú haces a favor de la iglesia perseguida allá en Chiapas y en todo el mundo. Ha sido una bendición conocerles a ustedes y poder compartir con cada uno de ustedes y ayudarles en medio de las circunstancias. Que el Señor le bendiga es rica y abundantemente. Recuerda, Jehová nuestro Dios Jesús, el Hijo de Dios viviente, suplirá todas vuestras necesidades conforme a su riqueza en gloria. Felipense 4.19. Sigue orando por nosotros para que podamos seguir hacia adelante, para que la bendición de Dios siga fluyendo a través de nosotros y nos guarde de las cosas que no nos convienen. Dios te bendiga mucho.